Es una empresa del señor Marcelino, y que después, tanto nuestro amigo Silvestre, que se terminara, se culminara como haya sido. Bien, amigo. Yo le vi a Oscar que fue a ver las gestiones a la comisión para que esto fuera. Ese es un trabajo de equipo, es lo único que demuestra. Que nos pasa la pelota a uno y a veces uno se enreda con la pelota y la tiene que pasar al otro. Pero en un equipo así se juega. Cuando tiene ese equipo, pues se juega y el agente municipal también. Insistiendo, nos oye, me hablan los de la San Miguel, ya no aguanto al delegado de la San Miguel, ¿qué está pasando? Esto es un equipo, yo presionado también por ustedes, porque esa luz ya fuera una realidad. Porque tanto ustedes como el municipio habían aportado, y eso hace que las obras se hagan. Yo no sé cuántos años tenían sin luz. ¿Cuántos años? 16 años. 16 años sin luz. ¿Desde qué es colonia esto? Desde que esto es colonia. Y hoy es una realidad. Gracias por tenerle paciencia no solamente a este gobierno, a los gobiernos anteriores que tan mejor no pudieron dar respuesta. Gracias por tolerar nuestra tardanza, de la cual yo soy el responsable. Por haberme contratado a una empresa que no reuniré los requisitos. Te agradezco a Silvestre que se puso las pilas para acomodar todo lo que tenía que acomodar. La documental para poder sacar otro tramo y me ayudó. Y a Oscar, les diga, ¿no? Usted ya sabe lo que se hizo. Sí, señor presidente, yo le doy las gracias al ingeniero Silvestre que nos apoyó mucho, le ayudó al municipio. Y también un agradecimiento muy especial a su suplente que de veras no fue mucho tiempo de la gestión con él y de volada fue a Huatulco. Y mire, el primer medidor que ya tenemos. Sí, se lo agradezco mucho, señor presidente. Y la verdad, pues, no tenemos con qué pagarle. De veras, gracias. Pues me da gusto que todos estén contentos, que todos tengan en su luz ahora. Hay otras obras más que estamos haciendo electrificación también. Ustedes ya saben, cuatro obras más que están haciendo en esta colonia tan solo. Tan solo en la colonia de San Miguel hay cuatro obras más de electrificación. Sin contar lo que estamos haciendo en San Pedro, Bajos de Chila y algunas otras comunidades. Y las pavimentaciones y lo que vamos a hacer en la avenida Oaxaca. Y que también nos disculpen porque nos cargamos a todos con su cubrebocas. Todos tenemos que andar así. Yo quisiera que esto no existiera. A mí al principio me parecía muy feo. No aguantaba tener cubrebocas. Y menos hablar con el cubrebocas. Hoy ya lo domino, hoy ya lo practiqué. Sé que es para mi salud y me cuido. Igual es para su salud y ustedes. De verdad, si nos comportamos así, vamos a salir adelante. Gracias a todos los ciudadanos, los pocos que vinieron. Gracias. Vienes hora antes de entregarles esto. Gracias. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Haga la luz, señores. Haga la luz, bienvenido. Gracias. Bueno, presidente, mira. Muchas gracias, eh. Que Dios se lo pague. No, no, gracias a ustedes y que Dios lo bendiga. Y gracias por ayudarnos. Gracias. Bien, pues con esto finaliza esta electrificación, esta inauguración de electrificación en la colonia de San Miguel. Y bueno, muchísimas gracias por seguirnos.